Eso me dijo, y dame las palmadas con dos manos. ¿Con cuántas manos se puede dar una palmada? Yo te doy cada canción, y para que peguen, lo principal es que la letra no se entienda. Como por ejemplo, Y yo me pregunto, ¿y lo que va? A lo mejor te vas para los países árabes, y dices, Se abre una cabeza y sale mi lado. Hay cada canción, ¿se acuerdan de esta que decía? Eso tiene que ser por lo menos un 69, chupi pa' ti, chupi pa' mí. Un relajo total. Yo te digo, hay cada canción, y hablando de canciones, El oculista es la manzana de las especialidades, mira. Ellos te dilatan la pupila, te ponen la niña así, de este tamaño. Usted entra al oculista, así, mira. Es pa' allá, ¿ah? ¿Qué letra es esa? ¿Qué letra es esa? Espérate. ¿Qué letra? ¿La letra del año? No, no es la letra del año. Eso me lo dijo el babalado, que vende la leche en polvo en mi casa. ¿Qué letra? No, la H. No, no es la H. Ah, que como no se oye. Si usted antes no sabía diferenciar entre una H y una J, peor es encontrar el baño de los hombres. Tú no sabes si las puertas dicen damos o caballeras. Entraste y lo que te pareció ser una taza con un cesto de papel es una vieja meando con una cartera. Las orinas y después las las orejas para que descargue. Mira, cuando uno pasa allá de los 40 años, casi siempre empiezas a acudir al proctólogo. ¿Qué pasa con el proctólogo? Uno siempre espera que sea un tipo recto, de eso se trata su profesión. Pero ese tipo no es tan recto, que de pronto usted llega y usted dice, buenos días. El tipo te dice, buenas, buenas. Quítese el calzoncillo, acuéstese en la camilla. Y tú dices, ¿por qué? Te quita el calzoncillo y te da el síntoma del otoño. Todo empieza a secarse, a encogerse, a arrugarse. Te tiene que acostar contraído en la camilla. No va a ser que te relaje y la gente dice, le está cogiendo el gusto. ¡No! Usted ahí se pone, viene y te toca las nalgas. Usted tranquilo. Usted tranquilo, que yo tengo experiencia en eso. Eso es lo que me preocupa, ¿sabe? Incluso no va a sentir nada, no va a sentir nada. Incluso aquí, hay hasta guantes, ah, no, no hay guantes. Y help, 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 no hay help, no. Help, help, help. Help, help, ayuda, help, help. Help, help, help. No, no hay help, ya. Detergente líquido, una vez. No, ya, que... Mira tú, unos refrescos booty. Usted tranquilo, que no va a sentir nada. Es más, le voy a poner, cuéntame qué hizo la semana pasada, precisamente el martes, a las 7 de la mañana. ¿Qué carajo tendrá que ver lo que yo hice el martes, a las 7 de la mañana? Te voy a poner una música, incluso para que se relaje. No va a sentir nada. Bueno, yo, el martes, la semana pasada, bueno, fui, bueno, a las 9 de la mañana, al espectáculo este de Los Ríos, donde hay nombre. Tú sabes que me interesó una cosa. Tipo allá afuera. Mira, me la... Siete falajes, el hombre tenía un dedo a siete tamaños. Eso lo que dice el coño médico, por lo menos me hubiera dado unos besitos aquí en el cuello. Tú hubieras sido una extraña amistad esto, ¿verdad? Yo te digo, con los médicos, yo nunca he tenido... Mira, una cosa que se ha puesto muy de moda, ¿y tú sabes qué? A veces los extranjeros le han perdido el miedo de venir aquí a Cuba. El otro día me encuentro partes tiñosas Suezas. Suezas. Señores, después de una hora y 35, se me tienen que confundir las palabras, ¿me entiendes? Y aparte no he desayunado. Dos tiñosas de Suecia que salían de Suecia así. En pleno carnaval, Ay, la gente así. Y un tipo por allá, ¡dame todo mi frecuencia! Tiñosas Suecas al fin, gorditas, pechuga, XXL. Se ponen a bobear, cruzan las fronteras, llegan a Cuba, se pusieron a comer mierda. Y una leiza a la otra. In the next hour, we will take you with us into another world, into the world of music, spirit, meditation, turn off the light, take the breath, and relax. Stop, move slowly, very slowly, let the rhythm be bull, catching light. Universidad para todos. Tee, que, que. Hubo un momento de mi vida en que tuve que hacer cine porno. ¿Qué pasa? Los huevos de loco. No, estoy seguro, va a llegar a la casa y cuando le tocan la puesta a su mujer, la mujer le abre, usted va a decir, ¡Vivo tres! Tuve que hacer cine porno. Para ser un actor porno, hace falta porno menos, ser extrovertido. Hace falta salir de nuevo con dos gordas, se sale. Hace falta salir de nuevo con dos flacas, se sale. Hace falta salir de nuevo con dos viejas, se sale. Hace falta salir de nuevo con dos prietos, se sale perdiendo a veces este tipo de películas, mira. Aprendí a hacer el sexo en diferentes idiomas. Por ejemplo, este tipo de actrices no llegan a 10 megabytes. Todas te dicen lo mismo. Oh yeah, oh yeah, oh shit, oh shit. Que tú dices, mi vida, me estás tirando a mierda esto. Entonces yo, graduado, instituto superior de arte, creativo, cada vez que ella hacía, oh yeah, oh yeah, yo hacía así, mira. oh yeah, oh yeah, oh yeah, una rubia, así encima de ti, diciéndote, es bizcoot en tag, es bizcoot en ag, es bizcoot en ag, es bizcoot, que tú estás brava. Es porque dije que los mejores carnavales no eran los alemanes. Ahora, hacer una película porno, doblada al español, eso es como ver una película brulí, doblada al español. ¿Tú te imaginas una película brulí, doblada al español? Es así, mira. ¡Guapa! ¡Guapa! Ven que te destrozaré los huesos. Sois un mamón. Dame la polla, dame la polla. La polla arrocera, la de Trepámbula. Y yo me pregunto, ¿y lo que va? Esclava y sabra. Entonces, de pronto, la tiñosa sueca, oh, latón de basura cubana. Vamos a comer basura cubana. Y dice la otra, very good, very good. Se mete en la tona de basura cubana, sacan tenedor, cuchariva al postre, y salen dos tiñosas de la timba. Sin pluma. Tenía un tatuaje así, a madre, hay una sola. y de pronto, y de pronto, se hace, y de pronto, y de pronto, dale que te pico, eh, Micaela se fue para la tierra, buscando, ¿cuándo vendrá Micaela? La primera vez que yo fui a Varadero. Me encontré a dos esqueletos en plena playa, y un esqueleto decía al otro, yo soy un esqueleto sabroso de la vida, tú estas costillas, estas caderas, este fémur, esta tibia, este peroneto, el mundo lo respeta, porque yo soy un esqueleto sabroso de la vida, y vieron cabrudo, ¿cuándo fue que tú te moriste? Y dice el otro esqueleto, yo no soy un esqueleto, yo soy un obrero de vanguardia, que le dieron un viaje estímulo, que a la España Varadero, nos están comiendo la bajura de nosotros. Vamos a ir para allá y sugarle a la cara, y van las dos para allá, caca, 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 cucutu, dale, no te digo, eh, o sea, en vez de ir a la tonda basura, la señora se suelta, a la mera que la dole y dice, good morning, where are you from? Y dice la señora Salatimba, pa carajo, no echando aquí, que esto lo pusieron en dólares, también. Hay algo que se ha puesto muy de moda en estos tiempos, que es la infidelidad. ¿Qué pasa? Para usted ser infiel, dos mujeres, dos cosas, carro y dinero. Si no tiene ninguna de las dos cosas, es un fugitivo. Usted sale con su amante por la calle, sin cogerle la mano, así, hey, qué tal, cómo te está, todo aquel que usted ve así en la calle, sin cogerle la mano a una mujer, así, qué tal, cómo te está, eso es un tarro. Posiblemente hoy todo el mundo salga del teatro con la mano cogida, ni mire para atrás. Sí, porque de pronto ella te dice, vamos a cruzar la calle, y tú dices, sí, cómo no, no, que alí va un primo de mi mujer, ven para acá. Mira que viene por ahí, mira que me lo hay, ve por delante, ve por delante, ve por delante. Ahora, si no tienes carro, eres un fugitivo, pero si no tienes, ¿qué pasa? Normalmente, ¿qué usted alquilaría para estar con una femenina la primera vez? Qué lindo, ¿eh? Jacuzzi, espejo en el techo, aire acondicionado, bueno. Vente de mí, pide canamare. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar que usted puede alquilar aquí en Cuba sin un peso en el bolsillo. Usted la coge de la mano, así, mira. A la borda. Tranquilo. Y para vos. Después me da la leche en poco. Ven, ven. Oye, la próxima vez, usted es tirando a basura, venía abajo. Te voy a montar en mi casa. Tranquilo, tranquilo. Viste que flora. No, y qué fauna. Ven, yo creo que es aquí. No, pero se respira en un ambiente diferente, ¿verdad? Deja ver dónde está la puerta. Ah, sí, sí, está la... Ufff. Debe ser él. Cuidado con las boteras. Ay, qué bien nos sentimos, ¿eh? Me recuerda a la cueva de Bellamar. Ay, sí, ay, qué bien. Si quiere, te puedes mirar en el espejo. Está tan manchado que parece que tiene vitíligo. Y cuando te vas a lavar la cara, de pronto, una palangana coge una jicotea con un trapo rojo en el pecho. ¿Qué te dice? Yo también vendo leche en polvo. Tú no sientes como que calor, ¿verdad? Sientes calor. Sí, el aire. Ah, 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 es lo que hay. Pero bueno, refresca, ¿verdad? Refresca. Refresca, ¿eh? Refresca. Refresca, ¿eh? Qué bien nos sentimos, ¿eh? Qué bien. Hay parejas que se conocen gracias a las canciones. Sí, sí, hay parejas que se conocen. Y fíjate, hablando de canciones, te diré que el gimnasio te da confianza en ti mismo. Porque la gente te respeta. El otro día yo iba caminando por la calle y un tipo chocó conmigo y me dijo, usted estúpido, fíjate si te respetan que te tratan de usted, ¿me entiende? Y el gimnasio las pesas se te agudizan los sentidos. El otro día yo estaba haciendo prom y se así y sentí una sensación coño como si se me hubiese roto el chor. Y cuando me levanté se me había roto el chor. Y antes, por supuesto, ahora yo caminaba antes yo caminaba así. Ahora no, gracias al gimnasio ya yo camino más erecto ya yo caminaba así, mira. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. I'm too sexy for my love o party, taxi! I'm too sexy for my love, I'm too sexy for my love, I'm too sexy for my love, I'm too sexy for my life, e incluso cambiamos de posición la vida hay que vivirla, pues hay gente que dice no, porque yo no sé bailar, señores, bailar es lo más fácil del mundo usted tiene que ligar trabajo con ritmo, usted es voceador ¿cómo bailaría un voceador? fácil, así mira ¿a quién usted le dedica esta medalla? ¿cómo bailaría un tipo que trabaja en un agro? fácil, así mira ¿cómo bailaría un tipo que lleva un mes sin una mujer? fácil, mira de pronto hay gente que dice no, porque no se me pega una mujer señores, compre una cerveza un Carlos Black y párese en la esquina así mira ponga cara delincuente a las mujeres le gustan los hombres con cara delincuente usted se queda así mal y empieza a llamar a todas las mujeres mami ven acá mami ven acá eh no ya a mí la gordita esa como me mira Buti ven acá Buti eh eh no ya si usted lleva medio ahora sí que yo recomiendo cambiar de pie cambiar de pie o si no caminen permiso y de paso repella permiso nunca se te ocurra por este lado un extranjero la gran mayoría de los extranjeros no saben bailar todos los extranjeros ven así mira y todo se en bala con muchachita de 17 años lo cogen como si fueran palo en 30 días y mira les estiran el cuello y el pobre viejo así y hay gente que dice no porque me gusta enamorar en la discoteca no enamores la música está tan alta me he quedado No se te ocurra La música está tan alta Que termina quedándote ronco Es así como tú te llamas Que como tú te llamas Ah, carajo Como tú te llamas ¿Eh? Virgen, me cago en la mierda Mi nombre es Rigo Hey, come on Mi nombre es Rigo Hey, come on ¿Tú eres virgen o sorda? Ah, las dos cosas Me cago en la mierda Yo soy Tauro Tauro A cara de sorda, mira Y si usted No lo logrará Tener mucha gente detrás de usted Ni mujeres ni hombres Lo único que tiene que hacer Para tener un cúmulo De mujeres Y mujeres Y mujeres Y mujeres Y mujeres detrás de ti Lo único que tiene que hacer es esto Suavecito Tómase tu tiempo Bájate de una comemierda Cantidad de comemierda Atrás de ti haciendo lo mismo A los vigiles A los vigiles salieron canas Haciendo esto Y fíjense si hay parejas Que se conocen Gracias a la música Que el otro día me encontré En la casa de la música De Santiago de Cuba Una mujer Que entró con un italiano En un sillón de rueda No sé cómo iría a bailar el hombre A no ser Dice que se conocieron Con la película Bailando suave Tú te imaginas Cómo fue eso Así, mira Tráganmelo para acá, mami Y después entró otra muchacha Con otro italiano Y este italiano Tráganme Ese sí bailaba Con cualquier cosa Ponme cualquier cosa Vámonos Papá, la americana Papá, la americana Riva, la americana ¿Qué te estás formando tú? Señores a sus jineteras De la cliffing Por eso es que en estos momentos Una vez más Voy a seguir demostrando Que este es el clan De Nelly y Jerry Roberto Ferrer Más catalogado Como los animales Una vez más Voy a seguir demostrando Que delante de mí Le paré detrás del universo Porque mira, papi Tú te quieres pegar Pero eso es un libro de cuentos Tú no te puedes pegar Tú sabes por qué Porque yo Yo soy el dueño Del pegamento Seguiré demostrando Que no es que la tecnología Esté buena Es que yo hago Que la tecnología Esté buena Porque vamos a seguir Porque vamos a seguir demostrando En estos momentos Que si usted no se puede parar En este escenario Hacer Dos horas de espectáculo Sin meterte con la gente Sin utilizar al público Como material de trabajo Mira, papi Porque hay que ganarse El panco de sudor de su frente Y hoy, coño Me he ganado Tronco, panadería Y voy a seguir demostrando Papi Que si esta no es tu contienda Mira, métete a Cepsa Para que venda la merienda Porque yo creo Que es un espectáculo Justo, mira Las palabras sobran Porque el aplauso se impone Muchas gracias ¡Venga! Por eso es que yo digo Siempre que usted puede Tener buena fe Puede tener buena onda Que si no tiene moneda dura Nunca va a poder Comprar aceituna sin hueso Y recuerden Marcan siempre Power El LQTDC Piensen siempre Que lo que te den ¡No! ¡Revisenlo! Y recuerden que no es lo mismo Un médico en Europa Que un médico en El médico en Europa Y dice Bueno ¿Cómo amanecieron los pacientes? El médico en Llega y dice ¿Pero cómo? Amanecieron los pacientes Yo me he divertido mucho Muchísimo Mucho, mucho, mucho La afirmación ha quedado muy bonita Me he divertido tanto Estoy cansado Pero lleno de felicidad Porque me gusta mi trabajo Así que coño Despídame con fuerte aplauso A lo menos ¡Cáquete ¡Suscríbete al canal!